¿Vuelven con las jornadas de limpieza este próximo sábado? Sí, este próximo sábado vamos a estar en frente de Cebra, entre el puente Carén y Cazafush. Ahí vamos a tratar de extendernos en el mayor terreno posible. Esperemos que la lluvia, si hay alguna crecida, no nos impida el tema de la limpieza, pero igualmente vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Invitamos a todas las personas que quieran colaborar, están invitados, el horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así que pueden pasar en cualquier momento que puedan. Así que bueno, la idea es seguir replicando esto el mayor tiempo posible. ¿Los voluntarios tienen que llevar algo? No, 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 tenemos todos los materiales, tenemos guantes, hemos recibido donaciones, así que no hace falta que lleven nada, tenemos todos los materiales. ¿Hay algo que ven que se presenta con frecuencia todos los sábados que van a hacer la limpieza y que les preocupa? La cantidad de basura que no viene desde Carlos Paz, sino que nosotros recibimos basura desde Cuesta Blanca para acá, y bueno, todos los balnearios como que van colaborando porque todo cae en el lago. Es largo el trayecto donde se produce la basura y es fijo el lugar donde queda toda la desembocadura. Pero bueno, es cuestión de educación, de concientización, son muchas las comunas que intervienen en el lago. El lago no es Carlos Paz. Carlos Paz es donde está residiendo el lago, pero el lago es todas las comunas que participan en ese desagüe. Estamos en época de fiestas y muchas personas van a festejar también a la costanera. ¿Esperan encontrarse mucha cantidad de basura el sábado? Sí, sí, se espera encontrar bastante, no solo también por el turismo, sino por el tema de, como te decía, de la crecida. Así que bueno, la idea es poder concientizar a la gente y en lo posible que traten de mantenerlo limpio el lago lo más que se pueda. Hay que tener en cuenta que todos somos responsables de cuidar el medioambiente y de cuidar la limpieza del lago y de la ciudad, ¿no? Así que la idea sería esa, que colabore lo máximo posible en eso. Y tienen proyectos, ¿no? Para más adelante ya están haciendo un cierre de este año. Sí, sí, hicimos el balance, que fue muy positivo, la verdad, y para el año que viene estamos con varios proyectos que después te lo vamos a estar comentando, pero la idea es trabajar mucho más intensamente, esperamos ser más voluntarios y bueno, vamos a tener unos proyectos muy interesantes, no solo para la gente de Carlos Paz, sino también para la gente que viene de otras regiones.